¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Liberarte, hoy les traemos las cinco noticias más destacadas de esta semana número uno, del mes de mayo dos mil dieciocho. Amigo. ¿Cómo estás? Salud. Salud. Antes que todo. Sí, ha sido un día. Salucita a mis amigos. ¿Cómo estás amigo? Salud. Ha sido un día pesado amigo. Un día pesado amigo, ¿por qué? Mucho problema. ¿Sí? Chamba, trabajo. ¿Te ves broncas con tu chava? Sí, sí, sí. Ojalá que. ¿No estás tomando tejuino amigo? Estoy tomando tejuino, ¿ah? Mira. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. El mío no se ve tan tan denso como el tuyo amigo, ¿eh? Los exámenes de orina dicen mucho. Oye. No, pues sí, la vida, la vida. Te quedó sabrosón, ¿eh? Te quedó sabrosón. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Qué bueno. Amigo, pues, como cada semana les traemos las cinco noticias más destacadas de esta, por supuesto, semana número uno del mes de mayo dos mil dieciocho, dieciocho, perdón, en todo lo referente a cine, series, videojuegos, tecnología, y el chisme, amigo, que te gusta. Y el chisme, el chisme, por supuesto. Tenemos muchas noticias, nos vamos directo, amigo. Buenas noticias que traemos esta semana, amigo. Muy buenas. Sí. Muy buenas. Arrancamos con la número uno. La número uno que, bueno, una serie de Netflix, nuestro consentido Netflix, hay que hablar bien de Netflix, ¿sí? Sí, por supuesto. Estamos esperando que algún día pague, pague en efectivo y no con subquisiciones. Que nos pague en pesos, no en dólares, amigo. Nos gusta nuestra moneda nacional, ¿no? ¿Tirteen reasons why? ¿O? ¿En España? ¿Cómo le dicen, amigo? Las trece razones del por qué. Trece razones por qué. Trece razones por qué. Trece razones por qué. Un minuto, un minuto que estoy haciéndole el el F cinco a la. No, no te pures, amigo. Al ordenador. Yo mientras les platico que, bueno, no, three three reasons why esta semana ya adelantó que, bueno, regresa con su segunda temporada, se había especulado mucho desde que acabó la primera si iba a haber una continuación o ahí va, ahí va a quedar. El final, pues, sí dio mucho de qué hablar. Puesto que. El libro originalmente, porque está basado en un libro, la protagonista no moría. No moría. Ah, se pone, pone exclamación de guau. Oh. La, la, la actriz no moría, la alcanzaron a rescatar. En esta, en la serie, sí muere. Pero en el último, en el último capítulo o en el anterior al último, que se ven siendo el penúltimo, hay un personaje, un pelo de Benito. Hay un personaje que se ve con un arma. Hay un personaje como que dices, ¿qué tiene que ver este alumno? El güerito, ¿no? El güerito, como que sufría bullying cargando un arma y dices, guau, algo va a pasar. Y eso deja un poquito abierta las posibilidades de una segunda temporada cuando, por supuesto, la protagonista muere. Así que ya va a salir, ahora en mayo, amigo. Ya. Doce, creo que, espérate, dieciocho de mayo. Ya, confirmado, te dijeron en Netflix, ya. Confirmado, sí, sí, hicimos, sacamos la tabla ouija y hablamos con la chava y dijo que sí, que el dieciocho de mayo. Pues aquí les traemos dos fotos que nos envió Netflix, calientitas, amigo. A los medios. Calientitas, o sea, las fotos, ¿eh? No las protagonistas, a los medios, por supuesto. Ah, porque ya está fría, la protagonista está fría, amigo. Esta, ¿eh? La protagonista está fría. Está fría, ya murió. No te descanse, amigo. Ok, bueno, esta es una foto, una foto, amigo, ya, de lo que es la serie, la temporada de Tres Eracciones, ¿por qué? Y tenemos también esta foto, amigo. A ver, a ver si muy fan, ¿quién es ella, amigo? Ella era. No es, amigo, ella no. Ella era una amiga. Era su mejor amiga y fue la que empezó a empezar a hablar mal de ella. Sí, ¿te acuerdas? Yo no me acuerdo hace mucho. Fue hace mucho, tío. Es una serie que me marcó. ¿Sí? ¿Sabes quién fue la productora de esa serie? Marcó un antes y un después en mi persona. ¿Sabes quién fue productora de esa serie? ¿Quién? Selena Gómez. Oh, sí, 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 por supuesto. La cantante Selena Gómez. Sí. Fue una serie que habló mucho porque ponía ya de una forma muy actual lo que es el bullying, de una forma actual, de una forma en una plataforma como Netflix y sobre todo porque era una serie que estaba muy bien tratada porque la podía ver gente de 12 años, los padres, los abuelos y iban a entender el concepto del bullying. Sobre todo los abuelos que no entienden el concepto de bullying que está saltando a plataformas digitales. Siempre existió el bullying, pero ya hace unos 15 años atrás comenzó el bullying cibernético y la presión en redes sociales porque antes lo que quedaba en clases y los golpes quedaba ahí, en el salón de clases, pero ahora eso se está ya poniendo en otra plataforma como el internet. ¿Tú llegaste a ser bullying, amigo, cuando eras pequeño? Yo no, no mucho. A mí me hacían bullying. ¿Tú eras la víctima? Sí, a mí me hacían bullying, sí. ¿Y te defendías, amigo? Yo no, yo como una tortuguita en una esquina del salón llorando, llorando. Yo me hacía bolita. Cuando me hacía bolita yo dejaba que me pegara tranquilo. Sí, yo era así. Qué triste, amigo. Yo fui una víctima, amigo. Bueno, pues ahí está la noticia número uno, que la verdad yo pienso que va a ser una buena segunda temporada, amigo. Yo sí espero, espero ver ya esta serie. A mí me gustó mucho la primera temporada. Como todo, ¿no? Capítulos medios lentos, otros capítulos muy intensos, muy buenos, pero en general, una serie a la cual yo le puedo dar un 8.5. Yo le daría un 9, yo le daría un 9, me gustó mucho. ¿Sí le darías el 9? Sí, yo le doy. Yo le doy. ¿La protagonista cómo se te hacía? Se me hacía muy guapa. ¿No se te hacía gorda? No, 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 era muy chiquitita ella. ¿Chiquitita? Sí, sí, éramos una niña, una teens. ¿Guapa? Sí, guapa, por lo que me acuerdo, porque como te digo, hace mucho tiempo, fue hace como un año un poco la primera temporada. Muy bonita su cara, fracciones, ¿no? Sí, algo me acuerdo, algo, 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 perdón, algo me acuerdo de día. Tengo que saludar a Isaac Balfour. Ah, muy bien. Desde Puerto Vallarta. Sí, muy bien. Mira, desde Puerto Vallarta. ¿Cómo sufre? Mándanos unas fotos. Saludcita, Isaac, hasta Puerto Vallarta, Jalisco. Oye. ¿Conoces por allá? Puerto Vallarta en Jalisco, no, no es Puerto Vallarta Monterrey. No, amigo, no, no. Puerto Vallarta es una ciudad que está en el estado de Jalisco. Ah, mira, muy bien. A Isaac, mándanos fotos tuyos bronceado, ¿ah? Bronceado. Ay, amigo. Lo que se llama el pack, mándanos, sí, definitivamente el pack. ¿El pack? Mándanos el pack. Oye, continuamos, ¿ah? Bueno, pues la segunda temporada de Teotin Reasons Why, ya nomás para terminar con esa fotografía que les muestro nuevamente en este instante, pues nos da más pistas al mostrar a Jessica, que era el nombre de esta, de esta muchacha, sujetando dos fotografías suyas con insultos en las que parece una de las dos sesiones del juicio por su violación. Tenemos a Jessica empezando a recuperarse del asalto sexual y tenemos a un violador que no ha sido llevado hasta la justicia. Dejar eso en el aire sería molesto. Quiero ver al menos cómo esto se desenvuelve. Me gustaría hacer la historia de Jessica que merece justicia. Qué bonito. Es algo por lo que pasan muchas mujeres jóvenes, explicaba Brian Yorkie, showrunner de la serie, amigo. No, está muy bien, felicidades. Ay, amigo, qué gran, qué gran, Dolby Atmos, trae tu celular, ¿eh? Sí, sí, no, tiene linterna, amigo. Me llegó, me llegó noticias de Uno Noticias TV. Uno TV, muy bien, amigo. Saludos a Uno TV. Bueno, pues noticia número dos, 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 dos. ¿Cuál es, amigo? Este año, pues como todos sabemos, se avecina ya el Mundial de Fútbol, Rusia dos mil dieciocho. Ah, por cierto, un paréntesis, quiero por favor que todos aquí en el en el estudio le demos un fuerte aplauso al mejor equipo del mundo, el Real Madrid, que pasó por por supuesto a la final. De la Champions. De la Champions League. Oye, pero dicen que nuevamente como que la arreglaron. No, 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 es el mejor equipo, amigo. Barcelona, pues. Pero aquí. Dicen que siempre. Dicen que siempre como que al Real Madrid como que le ayudan un poquito. ¿Sí crees? Yo no he visto. No, no, no. No hagas caso, no hagas caso. Son, son chismes. A ver. ¿Dónde lo viste? Enventaneando. Humberto Valencia. Humberto Valencia. Oye, un aplauso. Humberto Valencia. Te gusta el fútbol. Te gusta el fútbol. Te gusta el Real, tío. Te gusta el Real. Saludar. Saludar. Humberto Valencia. Ya. Saludar. Saludar. Muy bien. Bueno, en fin. Saludar. Saludar. A lo mejor. Saludamos entonces a la gente que gusta el Real. El Real Madrid contra Liverpool, amigo. Un pequeño paréntesis, pues, nos podemos pasar por alto este gran equipo con papá Cristiano Ronaldo, amigo. Te gusta, ¿no? Te gusta el Real Madrid, amigo. Pero bueno, hablábamos del mundial Rusia dos mil dieciocho que se llevará a cabo, pues, ya, ya en unos meses más, amigo, y a la buena noticia para todos los fanáticos de los videojuegos, a los que les gusta, por supuesto, el FIFA dieciocho, que aquí les tengo, tarán, ahí nomás chéquense el tráiler en lo que les platico, que en medio de un panorama cada vez más lleno de cajas de botín, en el mundo de los videojuegos, Electronic Arts, o sea, EA, decidió ir a contracorriente anunciando que dará gratis, total y absolutamente gratis, una actualización del FIFA dos mil dieciocho para la Copa Mundial de FIFA Rusia dos mil dieciocho. Y no un juego solitario con con la temática del mundial en sí, sino que va a ser una como actualización del FIFA dieciocho. Ahí lo estoy viendo. No, 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 es una chulada, una chulada. Esto significa, claro está, que si estás interesado, pues, vas a necesitar tener el FIFA dos mil dieciocho, ya sea en Xbox One, PlayStation cuatro, en PC, o Nintendo Switch. Pero ya teniendo el FIFA dieciocho, vas a poder descargar esta actualización que va a estar disponible a partir del veintinueve de mayo, amigo. O sea. Tan solo que veintiséis días, amigo. Veintiséis días para que ya puedan descargar esta actualización. Y el 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 promo que nos están mostrando de forma muy 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 hábil y muy atinada. Bonita, ¿no? Se ve bonito. Sí. Muchos jugadores importantes, ¿ah? No, 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 pues, por supuesto, amigo, por supuesto. Y, bueno, la actualización consiste en un modo de Copa del Mundo licenciado oficialmente con los equipos, estadios y kits correspondientes junto a la pelota oficial y el trofeo, amigo, el trofeo que, por supuesto, va a estar en boca de todos, amigo. Digo, no lo hablo literalmente, amigo. A caray, nos marcan, nos marcan. Creo que, creo que es la patrona, amigo. No, pues, no. Saludos, saludos, ¿eh? Sí. Eh, los submodos de juego en la actualización, pues, son FIFA World Club Kick-Off, que van a ser amistosos inmediatos para hasta cuatro jugadores, amigo. Ah, ¿siempre no, amigo? No, siempre no. Que se espere, ¿verdad, amigo? Que se espere. Estoy chambeando, pues, sí, pues. Estoy chambeando, amigo. Oye, ya se quito. Tengo a tres personas que me están viendo en vivo de todo el mundo, los seis mil millones de personas en el mundo. Perfecto, amigo, perfecto. Bueno, eh, va a estar también la opción de FIFA World Cup Tournament, para torneos cortos, predefinidos o personalizados, y la FIFA World Cup Ultimate Team, para jugar online, amigo, a ti que te gusta jugar en línea, y offline, un torneo largo, cualquiera de las dos opciones, manejando tu propio equipo. Y además de todo, señoras y señores. A ver, cuéntame. Habrá doce estadios rusos disponibles. ¿En serio? O sea, tu amigo y yo, que no tuvimos la oportunidad de ir a Rusia. Bueno, dilo por ti, dilo por ti. Vamos a poder por lo menos conocer los estadios con esta actualización. Gratuita. Aquí una reseña, pues, en el recinto se jugará la final, ¿no? En el video que vimos, ahí se ven más o menos los escenarios que va a haber, ¿no? Eh, pueden, ¿qué más les puedo contar? Estarán así mismo los jugadores más icónicos de la historia del torneo. Por supuesto. Por lo que nombres como Maradona, Belé. ¿Te acuerdas de Johan Cruyff? Obviamente. Seguramente van a figurar en el juego. Con Temo Blanco. En un modo de retro, ¿no? El Pony Ruiz. El Pony Ruiz, muy bien. Pues Valencia. Bueno, pues, como vieron el anuncio, protagonizado, por supuesto, por Cristiano Ronaldo, a quien le damos, pues, un fuerte abrazo, ¿no? Oye, no, este último partido, el aplauso se lo lleva Benzema, ¿eh? Sí. Con ese doblete. Ay, amigo. Karim Benzema. Con ese doblete, logró hacer que su equipo, el Real Madrid, pues, pasara, avanzara a la final contra Liverpool. Estaba por el otro lado disputándose Liverpool contra Roma. ¿Cuándo es la final? La final es el veintiséis de mayo. Veintiséis de mayo. Si no me equivoco. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ah, pues, el mismo día que sale la actualización, ¿verdad? Del FIFA World Cup. Ah, qué emoción. Oye, ¿a qué hora? Va a ser, me supongo yo que como a las once y media de la mañana. Once. Bueno, de acá, de Mexicali. Una y media por allá para. Pal de. Horario Puerto Vallarta. Creo, ¿eh? Creo. Horario Puerto Vallarta. Una y media, dos de la tarde por allá, por la ciudad de México. Para Isaac. Oye, es como que una chidecita. ¿Podemos estar tomando a las once y media de la mañana? Sí, no, después de las once ya. No, no, vemos alcohólicos. No, 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 no. No, para nada, amigo. O sea, después de las, ok, está bien. Sí, amigo, tú date, tú date, amigo. Pues, noticia número tres, ¿cómo vamos con los noticias? ¿Te están gustando, amigo? Ah, ¿sí? Sí. ¿Te apetecen? Me encantaron. Bien, amigo, pues, noticia número tres, 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 tres. ¿Cuál es? Ya hay filtraciones, amigo, del nuevo, bueno, no nuevo, porque todavía no sale, del próximo Samsung Galaxy Note nueve. No. Sí, amigo. Amigo, mira, déjate la enseño. No. Déjate la enseño, mira, cierra los ojos. Ok. Ahí está, ahí está. Me siento como en un confesionario. Una pequeña filtración de lo que hasta ahorita es lo más cercano que tenemos a un Galaxy Note nueve, donde estamos viendo que aparentemente ya el desbloqueo por huella dactilar va a ser en la pantalla. Ya es un hecho. Porque mira, se nota, se nota como una marca, como una huella, se nota como una huella pequeña de un bebé. Y aparentemente continúa también teniendo el el jack de tres punto cinco milímetros, pero bueno, principalmente la huella dactilar a la cual ha sido el coco de de Samsung, que pues no lo habían podido colocar en un en un lugar correcto hasta ahora con el S nueve plus y el S nueve, lo han logrado. Entonces, bueno, pues estas filtraciones se acaban de dar a conocer esta semana y ojo que los está soltando Sammobile, que es un sitio muy fuerte. Sí. De de fiar, de fiar en todo lo que refiere a Samsung. Entonces, bueno, les platico algunas características. Casi como nosotros, casi, casi de fiar como nosotros. Casi, casi, amigo. Se habla de una batería más grande, más que grande, amigo. Tres mil ochocientos cincuenta miliamperes. A ver, tres mil ochocientos cincuenta miliamperes. Compáramelo con el, con el, con el, el iPhone diez. Simplemente el, el no touch. El no touch. El no touch. Ah, bueno, sabes que me agarraste en curva, amigo. Pero creo yo que tiene tres mil cien o tres mil doscientos miliamperes. Y el otro va a tener tres mil ochocientos. Es más, ahorita te lo corroboro, amigo. Sí, este va a tener tres mil ochocientos cincuenta, amigo. Eh, imagínate. ¿Eh? Imagínate. Miliamperes, amigo. Ay. Se dio un golpe, amigo. Sí. Miliamperes, amigo. Sí, no, no, a mí no me gusta dejarte con la duda, amigo. Tú sabes que lo último que yo quiero es dejarte con la duda, amigo. Sí. Y te hablo de este teléfono, Galaxy Note 8. Bueno, a ver si hay alguien en el público, amigo, de los cuatrocientos mil que están conectados. ¿Nadie? No, nadie. Nadie sabe. Nadie sabe, nadie supo. Oye, Martín, ¿no le pusimos falta o qué? ¿Amigo? ¿Estás ahí? Sí, amigo, no, no hay nadie, amigo, no hay nadie. Ahí estás solo, amigo, bueno. Estoy solo yo. En YouTube, en YouTube nos quieren más, amigo. Oye, en YouTube ya vamos por los siete mil suscriptores, amigo, ¿eh? Sí, amigo. Sí. Ah, tres mil trescientos miliamperes, amigo. Tres mil trescientos miliamperes. Tres mil trescientos miliamperes. Entonces, estamos hablando de tres mil ochocientos cincuenta miliamperes. ¿Esto qué es? Pues va a durar más la batería, pero ojo, amigo, si nos, tranquilo, amigo, si nos vamos al Note siete, nos vamos a acordar de los problemas que hubo explosivos, ¿no? Sí. Por la batería, pero bueno, eh, va a ser superior incluso que el Note siete, ¿eh? La batería. Oye, me acordé, le preguntaron a un, a un niño que su papá había, había sido hombre bomba, pues, puf. Le preguntaron, ¿no vas a tu papá? Mi papá está ahí, ahí, allá, por allá, aquí también. Alcancé a poner las risas, amigo. Gracias, amigo. Muy bien, incluso, eh, les digo, la batería es mayor que la que tuvo en su momento el Note siete, explosivo, Note siete, también contará, por supuesto, con su plumita ya clásica, mejorada, con mayor sensibilidad y un software añadido, además de un lector de huellas digitales en la misma pantalla principal. Eso ya lo podemos casi, casi firmar y asegurar que en la pantalla va a tener un lector de huellas. Por último, va a tener, esto sí vale la pena mencionarlo, un mejor, una mejor integración con su asistente virtual. Ay. Bixby dos punto cero, porque Bixby uno punto cero, no más no la onda. Oye, Bixby en español o no? Sigue. Sigue en inglés. Sigue en español. Joder. Inglés, coreano, chino, no sé. Está en inglés y está en coreano. Sí. Y en en chino creo que también, amigo. Pero lo, parece que español no es una, un idioma que le llame la atención. Pues sí. Pues bueno, resta solamente esperar algunos meses para que podamos dar más detalles de lo que se refiere al Samsung Galaxy Note 1. Una fecha aproximada de de lanzamiento? No. Nada. Simplemente meses, amigo. Meses. Yo yo pienso que por ahí de octubre, noviembre, podemos ya tener un evento y quizá noviembre, diciembre, quizá ya el evento de Samsung para presentar este Samsung Galaxy Note 1. Como siete meses, amigo. Sí falta, sí falta, amigo. Amigo. Sigamos. La noticia de la semana, amigo. ¿Cuál es? Dime. Ojo. Ok. Atención. Atención. Alerta de spoilers. Alerta, alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Quienes no han visto Avengers. Saludos. Voy a hacer algo, voy a hacer una dinámica. Mientras tenga la mano arriba, póngale mute o baje el audio a su teléfono y cuando ya la vuelva a bajar, ya pueden seguir escuchando. ¿Les parece? Porque vamos a ver un poquito de Avengers y va a haber un a huevislis, a huevo, tengo que hablar de spoiler. Así que mientras tenga la mano arriba, ¿aprendiste la refri? Sí, ya no. Qué bueno, amigo. Ya estaba sudando, amigo. Sí, ya estaba en automático, pero se tardó en arrancar ahorita. Sí. Atención. Entonces, señores, vamos a hablar. Alerta de spoiler, cuando baje la mano, ya pueden subir el audio. Señores, en, 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 en. En la guerra infinita de Avengers, al finalizar, quienes vimos la película, eh, Thanos cumple su promesa y destruye prácticamente la mitad de la población del mundo y del universo. Por eso, por eso vimos que personajes como el hombre araña, eh, desaparece, eh, bueno, Gamorra muere. ¿Gamorra? O sea, Gamorra. Bueno, en realidad. La morra, la morra verde. La morra verde muere, pero se la va a tocar a nuestro padre. Pero también esta chava, que tiene las entenitas, Groot, entre otros. Qué más. Qué padre de dar la noticia. Sí, 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 sí. Yo manejo, 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 manejo mucho, yo manejo mucho el éxico de, de ese cómics y Marvel, Spinoza. Y de DC. Y de DC. Ok. Y al final, vemos que, ¿cómo se llama este, este, este negrito? Es que está torto. Fury. 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 Ya cuando termina la película, viene mucho. Él no sabía ni qué onda, amigo. No, no. Rápidamente, Thanos, Thanos, bien, logró juntar las gemas, ¿no, amigo? Sí, sí. Con un chasquido. Destruye la, 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 la mitad del universo. Pero. Nick Fury no sabía. Y termina la película. Salen los créditos. Muy largo. Muy largo. Muy largo. Sí, pero un chorro. Salen los créditos. Y Nick Fury, vale el carro, pregunta, ¿dónde está Iron Man? No, no sabemos dónde está Iron Man. Ok. Se bajan y se muere su asistente. Y empieza Nick Fury a notar que la gente empieza a desaparecer. Y dije, él dice, ah, este pedo está grave. Esto viene hardcore. Sí, sí. Casi satánico. Sí, pues delante de él se hace arena su, su compañera. Y él saca un viper, como un viper de los, que inicia los noventa. Súper encriptado, amigo, súper encriptado. Sí. Lo más moderno. Y manda un mensaje. Y mientras está mandando un mensaje, él también va desapareciendo. Cae el viper. Y va bien. Y ahí es donde viene la noticia, tío, la noticia. Aún esto es spoiler. Aparece el símbolo de un personaje que hasta ahora no había aparecido mucho en películas. Un logotipo. Un logotipo. De Captain Marvel. Esa estrellita. Esa estrellita. Sí. The question is who is the Captain Marvel. The who is the Captain Marvel. Dirían los españoles. Joder, tío. Pero Captain Marvel es un personaje, un superhero que tiene como la mayor cantidad de poderes que existen. Les voy a contar un poco esto. Captain Marvel se supone que era un extraterrestre que venía a atacar el mundo, el universo, etcétera. Pero viene y se hace eco de los terrícolas y comienza a vivir con los terrícolas, ¿ok? Y tiene muchos, con la gente de la tierra, y tiene muchos poderes. Entre ellos, ah, en, en, sus poderes van como pasando de persona en persona. Pero en la última como golpe o fusión se fusionó con una mujer. O sea, los poderes se fusionan con una mujer. Sí. Y así que estos son los poderes que tiene este Captain Marvel. Para que hagan una idea un poquito. ¿Ya puede bajar la mano? No, no, no. No es spoiler. Es una pilota comercial, es una pilota comercial, es una pilota excepcional, capaz de conducir cualquier aeronave. Ah, vas a mencionar sus cualidades. Sí, atención. Venga, la primera, amigo. La primera. Es una pilota excepcional, capaz de conducir cualquier tipo de aeronave. Poco increíble porque es mujer. Todos sabemos que las mujeres no saben conducir. Amigo, amigo, no seas, este, machista. No, no, ok. Tiene el, tiene el don de la precognición. Es capaz de sentir el peligro. O sea, también como las mujeres. Siempre están sentidos. Ok. Puedo absorber todo tipo de energía. Mujer, cuando vas, tú vas con todo. Ok. Ok. Dice, vuela y se desplaza a seis veces la velocidad del sonido, tanto en la tierra como en los planetas. Wow. Posee la fuerza y resistencia sobrehumana. Un golpe suyo equivale a la presión de noventa y dos toneladas, amigo. También una mujer, ¿no? Sí. Puede sobrevivir en el espacio sin ningún tipo de traje aislante, pero no sin su Facebook. Es mujer. Exacto. Es una espía de cuidado, experta en combate cuerpo a cuerpo. Luchadora. Guerrillera camboyana. Luchadora incansable, amigo. Padre y madre. Sí. Y es gran tiradora. Luchona, cuerpo plata. ¿Cómo es, amigo? Algo así. Y es gran qué? Gran tiradora. Ok. Ese es parte de los superpoderes de este último recurso que tiene el mundo para salvarse de Thanos. Oye, ¿leíste lo de los rayos de Iron Man o de Thor? ¿No lograrían ni siquiera despeinarla? ¿Dónde hice eso? Amigo, en tu nota, por dos. Espérate, voy a estornudar, amigo. Aún no le harán. Aún le sigo siendo spoiler. Esto sigue siendo spoiler. Voy a estornudar, amigo. Tú sigues, voy a estornudar. Ah, muy bien. Puede absorber todo tipo de energía y luego emitirla en forma fotónica desde sus dedos. Puede controlar el calor, la gravedad y el espectro electromagnético. Los rayos de Iron Man o de Thor no lograrían despeinarla. ¿Eso lo habías leído, amigo? No, no lo habías tenido. Así que, señores, para Avengers, la segunda parte final de esta película que va a ser el próximo año, vamos a tener a esta nueva super ultra mega heroína que ya sabemos cómo se llama la actriz que lo va a hacer este personaje y se llama... Brie Larson. ¿Me repites el nombre? Brie Larson. Brie Larson. Brie Larson. Fíjate que bien, amigo, me gustó, me gustó tu nota. Este... Ya dejé la manito. Esta, esta película, la verdad, yo no daba un peso por la película. No me hubiera, no me hubiera, no, 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 la de Capitana Marvel, no me hubiera llamado la atención, pero para nada, y la verdad, porque no sabía de la existencia de este personaje. Pero qué bien planea todo Marvel. Sí, ah. Que ya está haciendo, que se difunda de boca en boca, que era algo que pues ya estaba hecho en los cómics, pero el decir que es más poderosa que Thanos, por supuesto que ya está, ahorita Thanos es el personaje de moda, o sea, el villano de villanos, es más, he visto encuestas, memes, donde te preguntan para ti, ¿quién es más villano? ¿Quién es peor padre? ¿Tanos o Luisito Rey? Ay, papi, mira, es verdad. O sea, a ese nivel llega Thanos. Sí. Para compararlo con Luisito Rey. Sí, sí. Oye, está, el universo Marvel está más planeado que adopción de mi hijo. Entonces, a ese nivel llega Thanos, y este, y la verdad, todo lo que hizo en la película de Marvel, de más reciente Avengers Infinity War, pues por supuesto que lo coloca como el indestructible, y que te digan que Capitana Marvel es más power que Thanos, pues de inmediato uno la quiere ver, amigo. Sí. ¿No? Entonces Nick Fury manda este mensaje a Capitana Marvel, entonces ella va a llegar al rescate, seguramente. Ojo, Infinity War 2, que bueno, no sabemos aún cómo se va a llamar la película, amigo, ¿estás bien? Sí, amigo, estoy jugando con una uña, amigo. Ah, bien. No sabemos cómo se va a llamar, hasta el momento, pues, Infinity War 2. Dos. Se estrena este año, perdón, se estrena el dos mil diecinueve, yo me imagino en el verano, por ahí mayo, junio, y Capitana Marvel se estrena en marzo, marzo dos mil diecinueve, para ser más precisos, el ocho de marzo dos mil diecinueve. Ojo, también se 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 habla mucho que esta esta película va a estar ambientada en los años noventas, y por lo que algunos fanáticos han especulado que esa es la razón por la que el el aparatito que lanza Nick Fury. Es un beepers. Ajá, por eso tiene un diseño retro, amigo, eso no lo comentabas, amigo. Ah, no, dije un beeper diseñador. Un beeper, algo antiguo, pues, es de los noventas, y por eso Nick Fury avienta esto, porque, este, se rumora que le envió un mensaje al pasado. Ni un, ni un, ningún cabo suelto estas chavos, ¿ah? Nada, nada, nada. Sí, ¿ah? Nada, amigo, nada. Me sorprende, ya. Sinopsis oficial, en dos renglones. Cattle Danvers, o sea, Capitana Marvel, interpretada por Brian Larson, se convierte en uno de los héroes más poderosos del universo cuando la Tierra queda en el medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas. Punto y final. Punto y final. Punto y final. Un aplauso. Un aplauso. ¿Qué? ¿Pasa? Eh, por detrás. Ah, Lupita Jr. Creo que está tocando, Lupita. No, oye. Va a traer sus llaves. Ya nos va a hacer de cenar. Sí, sí, ay, qué bueno. La sopita muy rica. Oye, imagínate el novio de esa Capitán Marvel. No, 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 pues no. Pues qué atroz. Imagínate quién pudiera ser. Buenas noches, Lupita, mira, ya trae el esposo. La verdad, se compró dos carros. Dos carros. Ok, amigo, noticia número cinco, 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 amigo, platícanos. No, amigo, esa es tuya. ¿Y esta? ¿Eh? Amigo. También, también es mi amigo. Señor, amigo, cuéntanos. ¿Qué pasa, Lupita? ¿Qué haces ahí? No. ¿Qué está haciendo, Lupita? No sé. ¿Quiere llamar a Bookstar? No, no sé. No, Lupita no quiere salir, nunca quiere salir a cuadro. Amigos, a todos nuestros amigos en México, en México, y que les guste, les guste eso de comprar en línea, les guste Amazon para ser más precisos, amigo, ¿qué traes con tu uña? Para ser más precisos, Amazon, bueno, pues ya no solamente, bueno, es que ya, ¿qué tanto? Todo lo que podemos hablar de de Amazon. Oye, tenemos saludos. Eh, amigos. No, 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 no has mandado ningún saludo. Eh. Perdónenlo, por favor, está jugando con su uña. Sí. Rápidamente les platico aquí los saludos a Isaac, ya habíamos dicho. Oye, Javier. Saludos a Benito. A mí no me aparecen esos. Javier Sandoval se unió. Javier Sandoval, fíjate, Javier Sandoval, digo, no sé si siga conectado, pero le mando un fuerte abrazo. ¿A qué dices? Él es de los de los que estuvo en hace muchos años en en el proyecto Liberarte. Muchas gracias. Cuando estábamos en Guadalajara. Humberto Valencia. Humberto Valencia, saludar, ya habíamos dicho, saludar, sí, saludar, sí, muy bien. Guantes. Guantes Filmes. Saludo, Jorge Chileno, amigo, ¿qué está? Saludos a todos los guapos. En cuatro. En cuatro. Abrazos y todos los demás. Arturo Picasso, saludos. Ah, mi amigo Galavís. Saludote, espero si haya conectado. Dejen saludos de dónde nos ven. Dejen saludos de dónde nos ven. ¿Tú eres en cuatro o qué, amigo? No, no soy yo en cuatro. ¿Tienes en cuatro? De vez en cuando en cuatro, pero no. Sí, eres tú, ¿o qué? No, amigo. ¿Y por qué dices? ¿Por qué dice en cuatro dejen saludos? Bueno, en cuatro. Saludos en cuatro. Pero te saludamos en cuatro. Oye, mira qué padre se ve cuando. Saludos en cuatro, ¿sabes? Saludos en cuatro. Me gusta, me gusta que saquen monitos, ¿eh? Este programa, por supuesto, lo van a ver posteriormente nuestros amigos de YouTube, amigo. Próximamente nos 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 los que nos están viendo ahorita en este momento en YouTube, o sea, es como si ya es un viaje al futuro, amigo. Ay. Eh. Recuerden que este video originalmente lo estábamos. Un viaje al futuro. Ay, ¿quién ganó la selección? Estamos igual o estamos peor. Ya sí. Oye. Este, deben de comprender que este video lo estamos haciendo en vivo, en Facebook, los jueves a las seis y media de la tarde, horario Mexicali, nueve y media horario, Ciudad de México. Sí, porque antes lo hacíamos en vivo, en YouTube también, pero, o sea, hay unos pequeños. Nos castigó YouTube. Sí, sí. A los guapos. Es que yo no sabía que no se podían hacer desnudos. Perdón, YouTube. Exacto, amigo, intentaste quitarte la vida en vivo y eso nos llevó al castigo, pero bueno, les platicaba. Amazon, otro de nuestros consentidos, amigo, acaba de hacer como una tipo sociedad, una tipo, un convenio con estas tiendas tan populares aquí en México. Oxxo. Y no sé si en otros países de Sudamérica quizá. Oxxo ya hay en Chile. ¿Sí? Hay un Oxxo en Chile. Sí. Un aplauso a Oxxo, amigo. A tu amigo Jorge Oxxo. Jorge Oxxo, dueño de todos los Oxxo. Una aplauso. Gracias, también vamos a hacer tronar las tienditas en Chile. Gracias, Oxxo. Las tienditas doña Lupe. Ay. Bueno, pues en México las tiendas de conveniencia Oxxo pueden encontrarse ya, pues, todos lo sabemos, en prácticamente cualquier esquina. Dentro de centros comerciales, etcétera, se ha convertido lentamente en un sinónimo de comodidad para muchos de los mexicanos. Ahora FEMSA, esta empresa que maneja Oxxo, Fomento Económico Mexicano, S.A., así se llama, está haciendo un trato con Amazon México a los que llevará a otro nivel. Se trata de un proyecto de prueba que le permitirá a Amazon utilizar miles de tiendas Oxxo, son miles, amigo, como puntos de entrega para sus productos, papá. No te creo, no te creo. Sí. Así es. Un paso más a la conquista mundial. Oxxo México, ahora entregará pedidos de Amazon. Con casi diecisiete mil tiendas alrededor de Latinoamérica. Latinoamérica, amigo. La gran mayoría de ellas en México significa que casi en cada ciudad, prácticamente, en cada pueblo, en cada centro urbano. En cada esquina. De hecho, eso ya es canibalismo. En una esquina hay un Oxxo en la que sigue otro Oxxo, canibalismo. Pues el proceso de entrega de Amazon se va a simplificar y, por supuesto, mejorar, ya que en muchas localidades de México los servicios postales son, digamos, un poco confiables. Yo una vez me automandé una carta aquí en México y nunca me llegó. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué te automandaste una carta? Tan triste era tu vida, amigo. Sí, es que era para fin de año y me quería yo saludar. Escribí con mi otra mano, con mi mano izquierda, compartí una letra diferente y todo, me saludaba. Muy triste mi vida. Creo que hay un método WhatsApp para que puedas chatear solo, amigo. Lo te digo bien común. Ok. Bueno, pues poco a poco Oxxo continúa incrementando sus capacidades de venta y un paso como esta alianza con Amazon es sorpresivo pero muy comprensible. Bueno, ¿qué significa esto? Nosotros podemos comprar en Amazon México y seleccionar que recogemos nuestro pedido en un Oxxo que te quede aquí cerca, ¿no? Porque quizá a lo mejor no estás mucho tiempo en tu domicilio. Voy a decir un comentario que ojalá no escuchen mis amigos de Oxxo, ojalá que no lo escuchen. Pero no veo a los chavos de Oxxo como con la proactividad de estar atento a que te llegue el paquete y entregártelos, que abra la segunda caja. No sé, como que no los vean así. Como que cambien la Winnie que está, la Winnie del vikingo que está como re quemada, re asada, re cocida. Como que no se me hace Oxxo una tienda como que esté muy cool para Amazon. Fíjate que tu comentario es muy atinado, amigo. Porque finalmente el Oxxo ya puedes pagar la luz, depositarle a quien tú gustes. O sea, puedes hacer muchas operaciones, pero siguen sin abrir la segunda caja, amigo. Y eso, eso va a atrofiar todo. Ahora imagínate, vas a recoger un paquete, amigo. Si hay muchos, lo van a ir a buscar. Sí, imagínate un Oxxo que quede muy céntrico. Un Oxxo que haya un solo Oxxo en una ciudad, en un pueblito perdido y donde los chavos estén pidiendo internet, imagínate. Ya no va a ser un Oxxo, va a ser como una, como un servicio postal lleno de cajas de diferentes tamaños, diferentes... Amigo, acabas de matar mi noticia. Pero bueno, mejor nos vamos a los pilones, traemos pilones, amigo. Ay, sí, ¿cuál era? ¡Ah! Muy bien. Atención, lo tengo, lo tengo, lo tengo, tío. Más, hasta te voy a activar lo chileno acá, amigo. Ok. Para que valga la pena la instalación. Sí, para que valga la pena. Ahí estás, amigo, ahí estás. Ok. Señores, Facebook lanzó un nuevo proyecto o un nuevo botón de no me gusta. Eh, quizá, quizá no lo has visto, no lo has podido ver, porque solamente está disponible en tres países del mundo. En Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Este botón de no me gusta, básicamente es para que tú votes en los comentarios que la gente está poniendo. Y si esos comentarios comienzan a tener un no me gusta, los van dejando abajo en el timeline. Ok. Ok, ok. Llame hoy si quieres allá. Ok. Y si tienes un me gusta, van mejorando el posicionamiento y todos esos comentarios los van dejando más cerca de la publicación más top. ¿Te gusta? Sí, si me hace bien. De alguna u otra forma está dándole más movimiento, más creatividad a Facebook. Y, pues como lo digo, si no lo han visto es porque está solamente disponible en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia por el momento. Muy bien. Pilon. Pilon, rápido, güey. Segundo. A lo que vamos. Netflix revela que ya inició el rodaje de nada más y nada menos que el Stranger's Dings. Tres. Stranger's Dings 3. Ok. ¿Qué tienes que platicar de eso, amigo? Nada. Sigue la aventura. ¿Qué tal, Lupita? Qué bonito es tu cabello, Lupita. Lupita, tequilita, Lupita. Lupita. Es mini viernes. Qué bonita está, Lupita. No, que el cabello sobre todo. Te ves más alta. En una borrachera no sé si si la sigas respetando, ¿eh? Te ves más joven, ¿ah? Sí, te ves como te veas en febrero, enero, por ahí. Sí, te ves más joven. La tercera temporada de Stranger's Dings llegará. Ay, gracias, Lupita. Ay, Lupita. No, yo se lo paso, yo se lo paso. La tercera temporada de Stranger's Dings llegará para dos mil diecinueve. No se sabe, no se especifica una fecha en concreto. Esto rompe ya con toda la ilusión respecto a los rumores que señalaban que probablemente el estreno de la entrega Número tres llegaría en verano este mismo año, pero no, señoras y señores, Stranger's Dings, tercera temporada, no llega este año. Lamentable, lamentable, yo honestamente creí que sí iba a llegar, ¿no? Bueno, pues a través del primer teaser mostrado por Netflix, se observaron pues muchas caras conocidas, pero también rostros nuevos, amigo. Así que vayamos a esperar a ver qué pasa, amigo. ¿Qué pasa? Tú esperabas que se estrenaba este año, ¿no? Para mí era ideal, pero bueno. Pero bueno. ¿Qué va a pasar con los niños? Número tres. No, 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 ya, son unos súper adolescentes, amigos. Sí. Novedades, Juárez de la Galaxia, volumen tres, amigo. Ojo también. Esta, la morra, la morra, ¿cómo dices que se llama? La morra. No, Gamora, Gamora. Gamora, este personaje verdoso interpretado por Zoe Saldaña, muere, muere a manos de Thanos, su disquepapi, su padrastro. Gracias por los que no. Ah, la mano, la mano. La mano. Spoiler, spoiler. Atención, spoiler. Y este, y bueno, pues va a salir en esta película, Guareles de la Galaxia número tres, volumen tres, ¿cómo le llaman? Sí. Que me gustan, ¿eh? Me gustan esas películas. Sí, atención, la novedad que tenemos es que Chris Pratt, Chris Pratt, Chris Pratt, el protagonista, comenta que este jueves, o sea, o sea que hoy, un chorrito, un chorrito, un chorrito, sí, chorrito, como usted sabe, ¿comenzó el rodaje de Guardián de la Bahía? Guardián de la Galaxia, la roca va a salir. No, 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 ahí está Pamela Anderson, amigo. Pamela, uh, ¿dónde queda aquí? Uf, ¿cómo? Fueron mis primeras intervenciones conmigo mismo, ahí, jugueteando yo, pues, con Pamela Anderson. Te empezaste a conocer, amigo, te empezaste a conocer. Me empecé a conocer, gracias, Lupita. Mira nomás. Ah, ¿se ve? Sí. No, no enfoca, Lupita. No enfoca. No, con Pamela Anderson descubrí mi cuerpo. Y el video con Tommy Lee, uf, ¿cómo olvidarlo? Atención. A ver, amigo, amigo. Guardián de la Galaxia, número 3, hoy se comienza a rodar. Hoy, jueves. Hoy jueves. Uh, apenas. Lupita. No, Lupita, no sales. Déjame le doy un aplauso, Lupita. Qué bonito, Lupita. Muchas gracias, Lupita. No, yo no, yo no. No, el tomate cuino. Yo, 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 con uno estoy bien, si no me pongo violento. Gracias, Lupita, por todo, que eso va más rica existir, Lupita. Gracias por existir, Lupita. Muy bien. Que eso va más rica, Lupita. Oye, pues, una pausa, amigo, porque tenemos saludos. El público es lo más importante que tenemos. Carlos Enrique Castillo Cota. Un saludo, mi Luis. Siempre bien movido. Un abrazo. Muchas gracias, amigo. Uy, es un amigo de hace tantos años, amigo. Más movido que zona telúrica. Me produce nostalgia, el simplemente, el simple hecho de mencionar su nombre, amigo. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. ¿Quién más? Jorge Maldonado, alias El Goyito, nuestro colaborador de Guadalajara, que sube noticias, amigo. Gracias, Goyito. Nos dejó plantados con las noticias que teníamos preparadas para hoy. Tuvimos que improvisar. Inventamos la noticia. Pero le mandamos el abrazo. Le inventamos. Todas las noticias del día fueron inventadas, no las crean. Fueron fake news. Saludos a Humberto Valencia. Saludos a todos los... Ah, es que ya escribió mal, mira. ¿Te acuerdas que dijo saludar? Sí. Era todo. Ahora, saludos a todos los primos Valencia. Un aplauso a todos los primos Valencia. De las primas. A las primas Valencia. Con todo el cariño, amigo. Continuamos, amigo. Guardiades de la Galaxia 3, volumen 3. Esa es toda la noticia, amigo. Pero, ¿cuál fue? La noticia es que hoy jueves, Chris Pratt comienza a grabar Guardiades de la Galaxia 3. ¿Se estrena que es 2019? Yo creo, amigo. Yo creo. Muy bien, amigo. Otro pilonzazo. Ant-Man y la Vispa se estrenó un trailer. ¿Te gustó? No lo vi. No lo vamos a poner, amigo. Sería ya. Demasiado. Prolongar mucho. No lo vi. Alargar. No te gusta que se alargue. Yo no. Yo vi los créditos de Avengers, vi lo de la que hablamos, pero no sabía que había más que ver, así que yo me fui del cine. Ah, no, 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 pero eso no salió ahí, ¿o sí salió ahí? Sí. Ah, ¿sí salió ahí? Sí. Ah, no sabía que salía ahí. Pásate, Lopita, no hagas tanto ruido. Entonces, Guardiades de la Galaxia. Gracias, Lopita. Este... Ah, no, ya no estamos... Con su camiseta de GoPro. Ah, sí. Oye. Patrocinador oficial GoPro. GoPro, pa barrer, dice Lopita, pa barrer. Se la pone pa barrer. Bueno, pues, Ant-Man y La Vispa, este trailer, la verdad, está bueno, búsquenlo, por supuesto, en liberarte.com. Oye, amigo, hoy no pusimos el cintillo, ahí está el cintillo. Y ahí van a ver, va a aparecer el cintillo, www.liberarte.com. Y ahí pueden buscar el tráiler. Tenemos muchos, muchos, muchos noticias, por supuesto. Y el tráiler de esta súper película, que la verdad, se ve divertida, se ve mucha acción. Y aterriza en los cines el próximo 4 de julio. ¿En serio? Este 4 de julio, una fecha muy emotiva para Estados Unidos. Sí, según el país, en algunos países se va a estrenar en agosto, pero bueno, oficialmente se avisa que va a estar el 4 de julio. Y último pilón, ya pueden ver gratis el primer capítulo de Cobra Kai. ¿Se acuerdan de Karate Kid? Por supuesto, Karate Kid, con Daniel LaRusso, la posición del tigre asuntado tomando el sol, todo eso. ¿Cómo fue la patada, amigo? Bueno, Daniel LaRusso regresa junto con su antagonista, Maiko, ¿cómo se llama? Ni me acuerdo, amigo. Pero bueno, ya está el primer capítulo para, por supuesto, los usuarios que tengan YouTube Red. Si no, no lo van a poder ver. Pero ustedes se ven a YouTube. ¿Está en cuál página? ¿Eh? ¿En qué página está? ¿En YouTube? ¿Tú la subiste? ¿Youtube Red? Es una serie exclusiva. Sí, pero está en la plataforma de YouTube Red. Sí. Ah, yo la busqué en la otra, en RedTube, por eso no la encontré. Contré otras cosas. A mí me avísame para ponerte listas. Y lo cochonas en la otra. Bueno, les iba a enseñar, pero no, ya. Ustedes abren YouTube, si tienen la membresía de YouTube Red, ahí lo van a ver. Por todos lados la están promocionando. Y va a estar, está en resolución hasta de 4K. Está con subtítulos en el idioma que deseen, prácticamente. Y yo empecé a ver el capítulo, amigo, nomás como para integrarme más o menos. Empieza bien la serie, pues con la clásica escena con la que termina en aquellos ayeres la película de Karate Kid. Y de ahí parte a la trama. A la actual. Que no les quiero contar, amigo, aquí no nos gusta dar spoilers. Así que no, no vamos a contar nada. Señores. Estas fueron las cinco noticias de esta semana número uno. Con bonus track, pilones, todo. 2018 con muchos pilones. Creo que fueron más pilones que noticias, amigo. Pero un aplauso, amigo. Un aplauso, me gustaron. Ardo a labor, tuviste, amigo, de investigar, de prepararte, de leer. Todo, todo. Todas estas noticias, amigo. Impresionante. Y, pues, un aplauso, por supuesto, a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Jorge Maldonado, Carlos Enrique Castillo Cota, Humberto Valencia, Encuatro. Y todos los nombres que inventamos, porque la verdad, pocos saludos, pero... Si nos están viendo por Facebook, por favor, por favor, denle me gusta. Me gusta a nuestra fanpage, Liberarte. Compartan este video, denle like también al video, ¿por qué no? Si están en YouTube, suscríbanse de una vez a nuestro canal. Activen la campanita para cada que subamos un video, pues, les llegue una notificación. Subimos videos de tops, top cinco, amigo, con el buen Jorge Chireno. Subimos videos tutoriales. Seguimos subiendo. Seguimos subiendo. Unboxing, reviews de productos, tecnología, por supuesto. Seguimos comprando. Seguimos comprando, amigo. Noticias, por supuesto, cada semana, las mejores noticias de la semana, amigo. Y, sobre todo, sí, que ya estamos llegando a los siete mil suscriptores en YouTube. No somos cualquier cosa. Y apenas estábamos celebrando cinco mil. Y ya, seis mil ochocientos aproximadamente. Y, por último, recuerden, no compren perros, no compren mascotas. Adopten, rescaten. Wow, amigo. Déjate, pongo la chileno camp para un mensaje, amigo. Sí. Te cambio la música inmediatamente. Sí, ponme, ponme. ¿Tenemos música triste, amigo? Ponme música espiritual, ponme música espiritual. Ahí estás, amigo. Ahí estás. Ahí estás, ahí estás. Música triste, amigo. Música triste, por favor. Por favor, recuerda, no compren mascotas. El cariño no se compra. Adopta, rescata y esteriliza. Un consejo de tu amigo Capitán Planeta. ¿Qué tal? A ver, amigo. Fue muy rápido. Ponme la, 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 la. Ponme la seis, amigo. Pues, amigos, muchísimas gracias. Ay, sigue la música. ¿Te viste, amigo? No, no, no. Aquí estamos de fiesta porque ya es mini viernes, amigo. Mini viernes. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Salud, amigo. Salud. Salud. Salud por un gran programa. Saludos, amigos. Muchas gracias. Va, va. Hasta luego. Y nos vemos pronto, amigo. Pronto, ya. ¿Listo? Listo. Bye, bye. Amigos, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Liberarte. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. No olviden suscribirse a nuestro canal y 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 no